Hola, hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiza, que empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Hoy vamos a empezar el programa con una constatación francamente irritante. La congresista Digna Calle, que lo único que ha hecho para hacerse conocida es viajar, ya se instaló en los Estados Unidos una vez más. Se nos ocurrió la idea de ir a mirar su movimiento migratorio y ella, que dice que está desesperada por renunciar, porque está harta del Congreso, se aburre, lo detesta y se quiere ir a vivir a Miami para siempre, resulta que hace un mes que no regresa. O sea, hace un mes que no viene a trabajar. Ella se fue a Estados Unidos el 11 de febrero. Hoy es 11 de marzo. Es decir, lleva un mes en Miami, esta señora, sin siquiera regresar como para marcar tarjeta, por decirlo de alguna manera. Si uno ve las hojas de su movimiento migratorio, que son varias, todas son idas y vueltas a Estados Unidos. Va y viene una vez al mes, ¿no? Como para hacer la finta de que es congresista de la República del Perú. Pero no, ya no, ya no se preocupa siquiera de guardar las apariencias. Y como en el Congreso mantienen esta norma absolutamente holgazana, ¿no? Casi diríamos corrupta, porque uno no puede cobrar cuando no trabaja. Y esta señora, no podemos decir que trabaja, si vive en Florida. Ella no es congresista de los peruanos en Florida, ¿por qué vive en Florida? ¿No? Es congresista del Perú. Y se queja no poder renunciar. Bueno, no hubiera postulado, mamacita linda. Pero ya en este momento, lo que tiene que hacer es vivir en el Perú. Porque es congresista del Perú y porque le pagamos no solamente su soldazo a ella, sino también a su seguridad, a sus asesores, a sus secretarios, a sus trabajadores, a todo el séquito que el país le asegura a cada congresista de la República. Y ahora que va a haber senadores van a ser 60 más. Así que vamos haciendo caja, ¿no? Bueno, me parece que acá lo sensato sería que a la señora se le pudiera mandar a su casa definitivamente. Si tanto se muere por vivir en Miami, que se quede en Miami. No queremos tener nada que ver con esta señora que de amor al Perú no tiene siquiera una molécula, ¿no? Los que votaron por ella se fueron de cara. Porque la verdad, una señora que solamente piensa en Miami, que solamente quiere vivir en Miami, que no quiere saber nada, ni con el Congreso, ni con el país, ni con los problemas de las pobres personas que votaron por ella, merecería ser desaforada. Es decir, votada, despedida, expulsada. ¿Por qué no se puede? Es absurdo, porque los peruanos tenemos que pagar los platos rotos y pagar un montón de plata cada mes para que esta señora siga viviendo su vida de fantasía en la Florida. Me parece que algo tiene que poderse hacer frente a casos tan indignantes como este. Esta señora debería sí quedarse en Florida para siempre, pero no tenemos por qué pagarle un sueldo por hacerlo. Ni a ella, ni a sus trabajadores, ni a sus ni a su seguridad, ni a su séquito. Es absurdo. De verdad, es absurdo que gastemos nuestros impuestos en una persona como esta. Bien, el día viernes, el semanario Hildebrand en sus 13 puso en su portada Otárola y las amigas con derechos, refiriéndose a varias mujeres que han trabajado o que se han reunido con Alberto Otárola. Y la verdad es que nosotros hicimos la constatación para ver cuántas de estas señoritas que presenta Hildebrand, acá hay seis, ¿no? Cuántas de estas señoritas efectivamente habían obtenido un empleo, un contrato, algún tipo de beneficio, ¿no? Una orden de servicio después de reunirse con el ex premier. Y la verdad es que podemos decir que el informe de Hildebrand es 50% mentira, porque de las seis señoritas que presentan, tres hablaron con nosotros y nos dijeron que todo lo que se dice acá es falso. La nota de Ismael Tazaico. Las han llamado amigas con derechos, las favorecidas, caseritas del despacho del premier. Pero no todas están dispuestas a tolerarlo. No todas se quedan calladas. ¿Quién en su sano juicio puede pensar de que yo en la reunión con los san y reinoso voy a ponerme a mendigar al premier un orden de servicio para legado? Me hacen aparecer como una muerta de hambre. Diversas publicaciones las han señalado como las chicas con suerte. Aquellas que entraron al despacho del entonces premier Otárola y salieron con una orden de servicio bajo el brazo. La reunión con el señor Otárola se dio el 17 de enero del 2023 en horas de la mañana, recuerdo, por un lapso de 15 minutos. Y mi orden de servicio a OEFA totalmente legítima se da siete meses después de dicha reunión. Tres de ellas salen a defender su trayectoria profesional. Intuyen que, al margen de otras acusaciones reales, han sido utilizadas por quienes querían golpear al expresidente del consejo de ministros. Respondo al perfil de impuesto. Yo como abogada, tengo aproximadamente en el ejercicio, diría yo, más de 30 años. De graduada, tengo 40 años, imagínate. Heidy, Natalie y Sandra, tres de las siete damas cuestionadas porque, presuntamente, fueron favorecidas por el ex premier, lo cuentan todo. Rechazan los señalamientos y creen que fueron parte de un operativo mediático. Yo sí sé quién lo ha filtrado. Y tú, que me estás viendo, sabes, porque yo hace dos semanas te cuadré y te mandé un WhatsApp diciéndote, me he enterado que quieres perjudicarme en notas periodistas. Tú sabes. La palabra de las damas aludidas, la sindicación periodística que deja serias dudas. En segundos, solo aquí, en Beto a Saber. Heidi Meléndez Arista ha sido señalada por algunos medios por haber ganado una orden de servicios luego de visitar Alberto Taro. La abogada no niega conocerlo ni haberse reunido con él. Aclara que brinda asesoría a la Federación Peruana de Fútbol y otras instituciones privadas. Las reuniones en su trabajo son cosa de todos los días. Si pones en contexto con quiénes he ido, que la primera vez como asesora de la Federación y la siguiente vez con el gobernador regional de Amazonas. En esta reunión estaba el señor Agustín Lozano. Juan Reynoso, otro directivo de la Federación, el premier y yo. Hemos llegado todos juntos y todos juntos nos hemos retirado. Ni siquiera me he quedado a solas ni un momento. Heidi nos muestra que renunció al proyecto legado dependiente del Ministerio de Transportes donde había ganado aquella orden de servicio. Y la formulo el día 2 de agosto del 2023. Antes, dicho sea de paso, que salga ningún reportaje para que también no vayan a decir, no, ella renunció cuando salió la denuncia a raíz de yo me la tumbé. No, señores. Esto se presentó el 2 de agosto a propósito de que el legado pasaba a formar parte de PCM. No es la única que ha salido a levantar la voz. Natalie López Torres también se siente perjudicada a raíz de diversos señalamientos. Ella contrató en el OEFA por 10 mil soles también después de reunirse con Otarola. La reunión con el señor Otarola se dio el 17 de enero del 2023 y mi orden de servicio a OEFA totalmente legítima se da siete meses después de dicha reunión. Yo trabajo para OEFA desde el 2016. Yo he tenido tres órdenes de servicio antes en esa fecha como supervisor minero categoría 4. Tengo los contratos y aparte soy parte del registro de terceros profesionales que están inscritos y que en cualquier momento pueden ser convocados. La tercera mujer calificada como amiga de Otarola es la doctora Sandra Inés Ramírez Méndez. Ella transmite su indignación a través del hilo telefónico. Nos dice que no le debe ningún favor a nadie. A ella le parece que la denuncia periodística es poco seria y por demás tendenciosa. Ponen una foto mía, sí, que la pueden haber sacado de la NIE, de la NIE, pero ponen una foto mía también de hace 25 o 30 años. No sé con qué intención. Hay dos momentos en que aparece mi foto, ¿no? Esta es la foto publicada en Hildebrand en sus 13 y esta es la fotografía que nos hizo llegar Sandra Ramírez, quien continúa trabajando sin problemas en de vida. La siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo está? Buenas tardes, ministros. Preguntarle en primer lugar a sus dos supuestas amigas o que hubieron puestos dentro del Estado. Nuestras entrevistadas coinciden en que si hubo contrataciones irregulares, estas deben ser investigadas, pero insisten en que ellas son una especie de daño colateral en esta pugna de poder en el entorno presidencial. Lamentablemente, así como hay periodistas que no investigan, no validan la información que les llega, también hay malos funcionarios y malas personas que instrumentalizan al periodista para sacar noticias y hacer daño a gente con objetivos oscuros. O sea, yo eso tampoco lo descarto. Esta información de las amigas de Otarola, como la han llamado, ¿tú crees que ha salido de Palacio de Gobierno? Mira, de las amigas en general, yo no lo sé, yo no te podría decir de dónde sale, pero el tema mío específico, yo sí sé quién lo ha filtrado. Y tú que me estás viendo, sabes, porque yo hace dos semanas te cuadré y te mandé un WhatsApp. Sabemos que Heidi Meléndez tiene cercanía a la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, no encontramos que asesore a empresas que liciten con el Estado. Nuestras fuentes señalan que personajes cercanos a la presidenta, celosos de aquella cercanía, filtraron algunos nombres que se podrían incluir, junto a algunas mujeres que sí ganaron contratos ilícitamente. Tres mujeres que pasan de ser denunciadas a denunciantes de información inexacta y malintencionada. Exigen que las investiguen por contrataciones irregulares, pero también exigen que se determine si fueron parte de un andamiaje político para acabar con el premierato de Otarola. Bueno, la verdad es que el solo titular, Amigas con Derechos, creo que tiene una intención bastante clara, ¿no? Acompañada de esta foto de doña Yaciré Pinedo, muy ligera de prendas. La verdad es que más allá de la responsabilidad que pueda tener cada una de estas señoritas o señoras, nos parece una agresión que un medio de comunicación las presente en el mismo saco como Amigas con Derechos, ¿no? Cada caso particular tendrá sus características. Yo creo que aprovechar para meterlas a todas en el mismo costal es, bajo cualquier punto de vista, absolutamente abusivo, ¿no? Entonces creo que ha sido bueno escucharlas porque hay claras diferencias, ¿no? Saltan a la vista las diferencias entre cada uno de los personajes que han sido metidos en este enojoso asunto como Amigas con Derechos. El programa Panorama nos decepcionó y no dijo absolutamente nada. Se hicieron los locos, que siempre es una alternativa en el Perú, ¿no? Silbar y mirar al techo. Aquí, humildemente, habíamos demostrado que lo que presentaron como una cosa era otra, que el perito de audio que presentaron no era perito, entre otras cosas. Sin embargo, la señorita Musqui, tratando de asegurar que su programa no ha participado de ningún complot o conspiración, dijo que el reportero Iván Escudero se había encargado de contrastar la información de Yacide. Vamos a escuchar lo que dijo la conductora de Panorama. Saque usted sus propias conclusiones. El público dará su veredicto. Las autoridades tienen la palabra. Todas esas frases manoseadas y percudidas que los periodistas decimos cuando no tenemos nada que decir. ¿Verdad, Carlita? Porque lo cierto es que quedaron con el pantalón abajo y se les vio el fustán, se les vio la enagua. No han dicho nada y creo que esa es la mejor constatación, ya que hablamos de constatar, de que han preferido hacerse los locos. Nosotros, para que el público dé su veredicto, vamos a presentar el audio completo de la conversación entre Yacide Pinedo y César Figueredo, más conocido como el pingüino de Batman. En esta conversación queda bastante claro que las instrucciones que recibe Yacide están dirigidas a cumplir con un objetivo trazado por el lagarto Vizcarra. Lo que pasa es que los audios se recortan, se presentan de modo parcial. Entonces yo pongo la parte que me conviene para demostrar lo que me conviene y el resto lo dejo fuera. Vamos a escuchar una conversación completa, extensa, sin cortes. Me parece que Cuarto Poder presentó algunos fragmentos de este audio, ¿verdad? Lo que van a escuchar ahora es la conversación sin editar, para que ustedes vean que está bastante claro lo que se está negociando en este diálogo. Yacide Pinedo y el pingüino de Batman, Figueredo, conversan en este video. Adelante. Entonces sería volverme a hacerme su amiga, ¿tú crees? Pero no, es que su amiga nomás. ¿Qué hables? Y ahí en un momento ya decirle, oye, que quisiera hablar con el doctor. Y el día que hable con él, ya ahí le digo, pues no. Claro, no, lo que tú tienes necesariamente es que hablar con él. Necesariamente. A mí me han estado llamando para trabajar. En la Sutra, pucha, pero solo son bien bajitos. Peor que en Kofopri, creo. O sea, no, no, habla nomás, habla y hay que seguir, hay que aferrarnos al plan que tenemos. Sí, de verdad, pocha, pero también ya de la Sutra me dice, este, señorita, vosotros tenemos un puesto, acabe con su perfil, ellos eran de la ARS, pues. Pero eso también, pues, tú sabes que es bien raro, ¿no? Sí, pues, ellos eran de la ARS. Van a llamar, aparece de la nada, es más, eso es de locos. Bueno, es que no es que aparezca de la nada, si no, ese era mi jefe, ya, este, y entonces, este, me llamó, pues, ¿no? Diciendo que iban a requerir personal y, pucha, en eso también he estado yo, pues, no, porque aparte no voy a estar viviendo del aire. Dice, pero de verdad, los suelos son bien feos. No, aquí lo que tienes que hacer es buscar hablar con el patita este y coordinar bien y quedar... Pero directo con él, ¿no? Porque, mira, ninguna de las coordinaciones, no sé cuál es ese gato de mierda que no explica bien. No, simplemente dices, ¿sabes qué? Yo necesito hablar. Nada más urgente por un asunto que... Oye, pero ese tema de la SUNAR que decías tú, ¿eso no tiene una vigencia de no sé cuántos años? Pero tú le vas y le dices, oye, señor, un favor, renuncie, ¿qué tú le vas a decir? ¿Y otra entidad que no sea eso? Este, pero la ventaja, pues, es que tú te vas, te sientas y no te mueve nadie. Pero el que está ahorita, si tú le dices, ¿sabes qué, hermano? Permisito. Pero dale, dile, dile, ¿sabes qué? Yo necesito primero antes que nada se... Si tú dices, si tengo interés, no hay problema, pero primero necesito hablar con el señor. Que me asegure, primero, ¿no? Claro, primero que te hable, que te hable y necesito hablar en persona. Porque es raro, pues, que llames así, insistentemente. Mira, a la firula le han reventado el teléfono. Yo he estado durmiendo. Y a él le han reventado el teléfono, diciendo que se querían comunicar conmigo. Por eso. Yo la besa al diablo por las... Al toro por las astas. Yo la besa. Sí, ya, ahorita, eso quiero. ¿Ya? Ya, chévere, entonces, eso lo voy a decir, entonces. Es... ¿Me avisas? Ya, pues, ahí te voy a avisar cualquier cosita. Ya. ¿Ya? Ya, chévere. Y faltó una parte. Se lo han llevado antes, ¿no? No, eso es todo. ¿Sí? ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Te voy a avisar cualquier cosita. Ya. Bueno, en la primera aparición de este personaje, del pingüino de Batman, nosotros sostuvimos aquí que lo que quería Vizcarra era colocar a este individuo como superintendente de registros públicos. Y ese era el pedido que le mandó a hacer Alberto Tarola, ¿no? El mecanismo de presión, ¿cuál era? Era el video de la conversación con Yaciré. Ustedes recordarán que en el audio de la semana pasada, ella le decía, o Tarola sabe que este video es 2021, él no se va a asustar con ese video. Ellos querían usarlo como mecanismo de presión para que, por razones que no se conocen, el lagarto Vizcarra pusiera a Figueredo en la SUNARP. Esto no sucedió porque Otarola no se dejó chantajear con este video. No surtió el efecto que ellos esperaban, que Otarola se asustara y no tuviera más remedio que poner a un sujeto como superintendente de registros públicos a la manera en que lo hacía Pedro Castillo, cobrando su billetito. No nos olvidemos que Sada Goray decidía quién iba a la superintendencia de bienes nacionales, quién iba a la SUNARP, simplemente pagando una coima. Y entonces acá lo que intentaron fue hacer básicamente lo mismo y forzar el nombramiento de Figueredo, brazo derecho, del lagarto Vizcarra, en este cargo, que es un cargo absolutamente estratégico para quien quiere hacer chanchadas, para quien quiere hacer algún tipo de trampa con los títulos de propiedad. Entonces, en esta conversación se habla de SUNARP, se habla del lagarto y se habla permanentemente del doctor, que es el doctor Otarola. Evidentemente, la conversación no es diáfana, no es absolutamente comprensible, porque esta es la manera en que se habla en el lenguaje de mafia. El hombre, la firulais, el doctor, los libros. Entonces, claro, para una persona no habituada a este lenguaje cifrado, gangsteril, parece que no estuvieran diciendo nada. Pero lo que queda claro es que Yaciré está coordinando con Figueredo, que es el brazo de Vizcarra. Vizcarra se vuelve un tema ahora, no solamente porque sus hombres de confianza empiezan a caer uno por uno y a desfilar a la cárcel, como ha pasado hoy con dos de ellos, que ya veremos más adelante, sino porque su impunidad parece realmente de acero, ¿no? No hay manera de que alguien, una autoridad, una fiscalía, una periodista o una abogada, en este caso, consiga penetrar esa especie de cara de palo a prueba de balas que tiene Vizcarra. Su periodista favorita en tiempos del gobierno del lagarto, la entrevista, estoy hablando de Rosa María Palacios, y le pregunta por una mujer en particular, le pregunta por Elizabeth Ugarte. Y hace la pregunta de una manera bastante cruda. Le pregunta a Boca de Jarro si es su cuarta pareja extramatrimonial. Se lo dice de esta manera. Vaya que hay que tener a Gaias, ¿no? Y Rosa María sin duda que las tiene, para hacer esta pregunta. ¿Es Elizabeth Ugarte su cuarta pareja extramatrimonial? La información está en una carpeta de la fiscalía. Veamos. Bueno, la verdad es que resulta inverosímil que un individuo con las credenciales, ¿no? Y con el aspecto del lagarto Vizcarra tenga tantas, supuestamente, ¿no? Y que esto le interesa a Rosa María también llama poderosamente la atención, ¿no? Ella se vacuna en salud diciendo, hay una información un poco morbosa, pero luego le entra de cabeza al morbo. El Poder Judicial ha dictado 36 meses de prisión preventiva contra dos de los chacales o esbirros del lagarto Vizcarra, Carlos Revilla y Alcides Villafuerte. ¿Es video? Sí. Adelante. Audiencia pública, requerimiento fiscal de prisión preventiva por el plazo de 36 meses formulado por el cuarto despacho provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. En contra de los investigados, Carlos Eduardo Revilla Loiza, sindicado como presunto autor de los delitos de organización criminal y colusión agravada. Y Alcides Villafuerte Vizcarra, sindicado como presunto autor de los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavados de activos, todos en agravio del Estado. La existencia de una noción criminal existente en Provías Descentralizado, cuya finalidad era adjudicar obras a cambio de pagos ilícitos. Y las personas que la integraban eran Martín Alberto Vizcarra Coronejo, presidente de la República, Carlos Eduardo Revilla Loiza, director de Provías Descentralizado, Alcides Villafuerte Vizcarra, gerente de obras, Elizabeth Ugarte Marrique, jefa de abastecimiento, Walter Pineda Sánchez, gerente de estudios, Berlín. Bien, nuevamente uno se pregunta qué más tiene que pasar. ¿En qué momento se estrecha el cerco lo suficiente como para capturar finalmente a este reptil tan escurridizo? Está en nuestros estudios ahora Catherine Ampuero, que regresa por acá después de algunos meses. ¿Cómo estás, Catherine? ¿Cómo estás, Beto? ¿Todo bien? ¿Por qué la impunidad de Vizcarra es tan sólida? ¿Qué es lo que la hace así invulnerable? Bueno, yo creo que es porque siempre tiene a sus amigos o descendientes lagartos que se mantienen en este gobierno también. Si no salía esta investigación de este equipo especial de esta última organización criminal, los intocables de la corrupción que estaría liderada por él, su hombre de confianza, Revilla, seguiría trabajando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Porque cuando sale esta orden de detención preliminar, incautación, él todavía se encontraba como asesor. A raíz de esa denuncia es que a él lo sacan del MTC. Entonces, así como este Revilla, Martín Vizcarra debe tener a muchas personas de su entorno todavía dentro de la administración pública en distintas entidades del Estado. Aquí hemos hecho el inventario, por supuesto. Y todavía ese inventario seguramente se va a ampliar. Ahora, ¿por qué hasta ahora no lo vemos tras las rejas? En este caso específico de los intocables de la corrupción, la imputación es cuando él era presidente de la República. En consecuencia, todavía el Congreso lo tiene que autorizar al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda judicializar el caso y pedir una prisión preventiva. Porque en este caso hay suficiente evidencia de esto como para que pidan una prisión preventiva en contra de Martín Vizcarra. Pero vemos a un fiscal de la Nación que ahorita está yéndose de viaje y está dejando al gato en el despensero. Porque quien va a dirigir el Ministerio Público en estos días que él está en Panamá va a ser el investigado por corrupción Pablo Sánchez. Ah, fantástico. Fantástico. Entonces, pues, este fiscal de la Nación, Villena, es el único competente para presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República por estos hechos de los intocables de la corrupción. Sin embargo, hay otro caso que es el tema de Moquegua, ¿no es cierto?, cuando él era gobernador regional de Moquegua, donde también habría recibido coimas para beneficiar a empresas en el hospital de Moquegua y otra obra más. Y ahí también la sindicación es bastante fuerte. La Fiscalía ya está pidiendo 15 años de pena privativa de la libertad. Y ahí se ha probado, de manera fehaciente, con audios, cómo Martín Vizcarra, pues, a través de personal de seguridad del Estado, han mentido groseramente al Poder Judicial, al juez, diciendo que él cumple las reglas de conducta impuestas. Se han introducido información falsa en las actas. Entonces, esto es prueba suficiente para que el Fiscal Juárez Atoche, que es el que tiene a su cargo esta investigación, donde ha pedido 15 años de pena privativa de la libertad, pida su variación de la medida de comparecencia con restricciones que tiene en este momento, pida una prisión preventiva. Bueno, pero eso no va a ocurrir con Pablo Sánchez de fiscal suplente. Exactamente. Como te dije, ¿no? El mejor amigo de Borritti. ¿Cómo es posible que dejen al cargo del Ministerio Público a una persona que está investigada por corrupción? Y que Villena, que es el Fiscal de la Nación, él es el que ha iniciado la investigación contra Pablo Sánchez, porque él es el único competente para poder investigarlo. O sea, ahora se va de viaje, se queda Pablo Sánchez, ¿y cómo va a avanzar esa investigación en contra de sí misma? O sea, él va a dirigir la investigación... Contra él. Contra él mismo. Y ojo, que ahora sí tiene opción a tener acceso a toda la información que obra en esa carpeta fiscal, a toda la declaración de Jaime Villanueva, y cómo se están corroborando o no corroborando los dichos de Jaime Villanueva. ¿Tan importante es ese viaje a Panamá? Exactamente. En esta situación tan delicada, parece que el Fiscal de la Nación vive en un mundo paralelo. No se da cuenta que la institución que dirige está pasando por una de sus más graves crisis, ¿no es cierto? Donde están implicados en hechos de corrupción los más altos fiscales, los fiscales supremos. Fiscal supremo Pablo Sánchez con la fiscal suprema Patricia Benavides. ¿Has visto el intercambio de investigaciones que hacían, no? Tú me archivas esta investigación en donde está implicado mi hijo, a favor de Pablo Sánchez, de los intereses de Pablo Sánchez, y Patricia Benavides, ok, y yo a cambio, ¿no? Y tú a cambio me archivas la investigación que sigues en contra de mi hermana, la jueza. Entonces, un trueque para archivar investigaciones mutuamente. ¿Has cambiado de opinión respecto a Patricia Benavides? Yo siempre he dicho, y antes de que la suspendan este veto, y está ahí mi tuit, lo pueden revisar, dije, antes que le suspendan la junta, dije, ella debería dar un paso al costado. También mi opinión fue que Marita Barreto no debía regresar a su puesto, porque como existe un tema ya personal entre ellos, quita objetividad a la investigación, y eso está desde antes. Pero eso no quiere decir que en otras situaciones, cuando vea que no se ha seguido el debido proceso contra Patricia Benavides, o se estén diciendo cosas que no obedecen a la realidad, no desmienta eso. ¿Cuánto de lo que dice Jaime Villanueva te resulta creíble y cuánto no? ¿O qué parte de la historia le compras, por decirlo de alguna manera? Mira, yo creo que todas las declaraciones, todos los testigos y colaboradores eficaces tienen que ser sujetos a una corroboración, pero una corroboración bastante objetiva y responsable por parte del Ministerio Público, no con sesgos ni viniendo con distinta vara, ¿no es cierto? Entonces, muchas cosas de lo que dice Jaime Villanueva, yo las encuentro bastante creíbles porque en sí ya van corroborándose, ejemplo, cuando se indica al ex consejero, porque ahora es un ex consejero José Ávila, de la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Cuando el entonces Ministro de Justicia va en compañía de Jaime Villanueva a buscarlo en su despacho en la Junta para pedirle que apoye a Patricia Benavides para que la nombren Fiscal Suprema. Y a cambio, ¿qué cosa le pide José Ávila a este...? ¿Qué cosa le pide a cambio, no? O sea, yo apoyo a Patricia Benavides acá en la Junta, hago mi lobby, incluso con los demás consejeros para nombrar a Patricia Benavides, pero a cambio, le dice al Ministro de Justicia en ese entonces, haz un tema para beneficiar a un cliente mío, que era una empresa china. Y eso está corroborado, ¿por qué? Porque ahí están las resoluciones, que justamente, resoluciones ministeriales, que favorecen a esta empresa china. El mismo José Ávila ya no ha podido más ocultar esta información y ha salido a confirmar que efectivamente, sí, esta empresa china es su cliente, y dice que le daba consultorías de derechos humanos. Ahora, derechos humanos, así lo llaman al delito de cohecho, porque ese es un delito de cohecho activo y cohecho pasivo, que ha sido debidamente denunciado por el Procurador General, y hasta ahora no hemos visto un comunicado del fiscal de la Nación Villena diciendo, se abre investigación a José Ávila, ex consejero. Bien, tenemos que hacer una pequeña pausa, seguiremos conversando con Katherine Campuero, pero antes, si quieres jugar y apostar por tu equipo favorito, juega y gana como los dioses en olimpo.bed, la única casa de apuestas sin rollover. Regístrate y recibe 35 soles sin rollover por tu primera recarga de 10. Ya lo sabes, juega y gana en olimpo.bed y cobra más rápido que un rayo. Gracias, olimpo.bed. Ya regresamos, es Beto a saber. Doctor César. Por tanto, yo puedo atenderte el día de miércoles. Por mí, no creo que no es malo, es malo. Doctor César. El medio de comunicación más importante es el WhatsApp. El WhatsApp. Doctor César. Por tanto, yo puedo atenderte el día de miércoles. Yo sabía que estaba en Detaraportón. Esta señorita estaba interesada en hablar conmigo. Doctor César.